¿Qué sucede? Estoy un poco nervioso Ha pasado tiempo Midoriya No mire chiquita, esto se va a poner fe ¿Qué está haciendo aquí? Cálmate, cálmate para que Vino se ve bastante linda Es hermosa ¿Cómo se lo decimos señor? Me voy a asegurar de conseguir un trabajo lejos de UA A P N A S Y puedo mirarla como pudo encontrarme Rosa es tan lindo Así que dime que fue Lon que trajo aquí Uraraka Fuiste tú ¡Ay qué romántico! ¿Me has oído? ¿No me refiero a que te quiero de una extraña manera a menos que tú? Uraraka lo siento pero, pero no voy a volver las cosas han sido demasiado difíciles pero estoy seguro de que soy más que capaz de enfrentarlo solo ¡Ay qué mamón! Algún día se te va a ofrecer güey Todos te extrañan la clase primera ya no es lo mismo sin ti Tú perteneces a UA deben intentar ser un héroe Todos te extrañan yo te extraño Si estás mintiendo date por muerta Descuida lo prometo La orden es tu vida, no puedes solamente arrojarlo, estás cometiendo un gran error Tal vez pero para resolver esto vivo o hacerlo por mi cuenta, sin el consejo y sin ti Ahora entiendo por qué soy capitán, ¿entendí la referencia? Y así es como mi nombre de héroe vino a mí Dainemai Sin miedo, es sin miedo al éxito papi Espere yo tengo una pregunta, ¿es verdad que mi tío nunca se bañó? Y dale con eso Algo así, o haz recuerdos Tu padre tampoco era de los que se bañaban ¿En serio me vas a venir con eso? Esa cosa ni sentimientos tiene Vamos amigos, cálmense Asombroso, tu sangre siempre es la mejor ¿Quieres callarte vivo o llamar refuerzos? Se está volviendo salvaje ¿De dónde vino eso? Tú solo cállate y disfruta, gracias por el almuerzo Qué buena onda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!